Qué lindo, qué linda sensación esa cuando uno va... ¡Ay, qué linda! Cuando agarras la Richer y ya... Exactamente. Ya estás en Narnia, no te importa nada. Sí, casi diría cuando ya pasás allí, cuando ya... Sí, más o menos cuando pasás Villa Porredón ya... Sí. Y vas llegando. Es hermoso. Cuando vas llevando la valijita... ¡Tarrrr! ¡Ah, qué lindo! Exactamente, ya está. ¿Sabés qué? A mí me pasó mucho que yo iba mucho de seis a hacer notas. Ajá. Mucho. A buscar a gente que se iba o a buscar a gente que llegaba. ¡Qué linda que estás, Maite! Sí, sí. Ah, un parrito. No, no, pero no, no, me gusta lo que tenés puesto. Es un poco polémico, mi suerte. Me siento Ricky Ford, ¿viste? El meme de Ricky Millonario. ¡Basta, chicos! ¡Basta! ¡Ricky! ¡Mamá! ¿Verdad que me hace acordar de alguien y no sé...? ¡Ay, no, qué miedo! Hay una lámpara en casa que es parecida con... Ah, bueno, gracias. Gracias a Maite. Muy linda. Perdón, estabas contándolo de Ezeiza. Divina. No, nada, que me pasaba que llegó un punto que odiaba a Ezeiza porque decía, loco, quiero venir acá, irme de viaje, no a hacer notas. Claro. Pero, bueno, tiene esa cosa de Ezeiza, es verdad, que es como que sentís que ya estás a un pasito de la gloria. El olorcito a Ezeiza, ¿verdad? O sea que yo conocí un alto ejecutivo de una compañía automotriz internacional que sobrevivió durante años y cada vez tenía más poder dentro de la compañía porque era el que iba a buscar a Ezeiza, al nuevo jefe. Ah, entonces en el viaje, tipo de... ¡Ah, listo! Te gira. ¿Cómo te va? Exacto, era el que recibía al nuevo jefe y lo traía, bueno, y entonces en el viaje ya lo iba entornando. Es clave eso. Lo iba adobando, ¿no? Siempre hay que ir... Entornando me gusta. Siempre hay que ser el primero que recibe al jefe. Porque aparte, que te saquen de Ezeiza es una maravilla. Exactamente. Claro, la primera impresión. Salí rápido, claro. Yo te vi asediando, Pampi, en alguna nota puede ser, ¿no? Sí, Ezeiza mucho. Eras intensa. ¿Ah, eras vos? La que me manda la mierda. Exactamente, sí. Qué malo. ¿Vos sos de esas movileras malas, malas que viste? Te quemaba la cabeza. No, horrible lo de malas. No quiero hablar. ¿Por qué te peleaste con tal? No, no quiero hablar. ¿Y es verdad que te metí en los cuernos? No, eso no, pero esa nota fue rara porque Pampita siempre era un amor. De verdad que para mí, si vos me preguntás, mejor entrevistada, te rema todas. Baja del avión, cara lavada, aparte con esa cara. Y ese día vino cruzada de Rusia, se había separado de Pico y estaba re caliente. ¿Qué Pico? Mónaco. Ah, Pico, Mónaco. En ese momento. Mirá vos. Está un poco caliente. Claro, ajá. Pero ya quedó en el olvido, ya está todo bien con Pampita. Claro, claro. Está bien. Luis Ventura es así como hay que abordar a los famosos. Hay que ser incisivo, yo aprendí. Hay que ir a la fuente directo. No hay que mirar el celular, como están acostumbrados todos los periodistas hoy en día en radio, o televisión, hay que ir directo al testimonio y Maite siempre lo ha hecho muy bien. Claro, totalmente. Y los famosos, les quiero decir una cosa a los famosos. ¿Qué pasa, Luis? Porque después nos mandan la gacetilla para que se la pasemos al aire, de dónde están actuando, de lo que están haciendo. Sí, bueno. Sean respetuosos con el periodismo. Hablen siempre con los periodistas. Ya sea maquillados, en un estudio de televisión o teatro, todos montados, o también en la calle. Porque ustedes también son personas y nosotros les damos de comer muchas veces. ¿Te jode que no contesten, Luis? ¿Te jode eso? Me jode muchísimo. Gente que yo le mando y me clava el visto. Y no me contesten. Bueno, usted también clava el visto bastante, ¿eh? Ah, bueno. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo. Sí, se la pasa laburando. O sea, la paso trabajando todo el día. ¿Es alguna novedad? Vivo en Lanús. Y no me fui de Lanús. Bueno, bueno. Debe ser de los pocos que no abandonó su barrio. Vivo en la misma casa. Vivo en la misma casa. No como vos, Rocío Guirao Díaz. ¿Qué te pasa? Rocío Guirao Díaz. ¿Por qué le pegás a Rocío Guirao? Luis va a ver Martín Fierro este año en la radio. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Vos sos muy llamador, Johnny? Y cuando solo Martín Fierro lo llamo. Que sos tremendo. Quiero ganar. No, peor. ¿Con quién me toca en la mesa? Sí, perdón. No, yo no. Si me toca con Cintia García no voy. Mentira, si la saludé a Cintia, re bien. Habría que armar mesas así, me digo, crossover entre gente que piensa distinto. Johnny Tenen, Maunelgato. Me encantaría. Y un Feynman ahí también. Sí, me encanta. Ahí tenés quilombo asegurado. Con Ernesto me ganó mil Martín Fierro. Yo una vez le gané uno. Hola, Ernesto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Johnny? Yo creo que si vos volvés a ser el Johnny de Intratán, ahí vas a ganar Martín Fierro. Porque ese Johnny que yo me acuerdo, era un Johnny que... Es un Johnny que cambió mucho. Muy bien siempre datos. Ahora está claramente banderado con Patricia Mulder. No, no, no. Y es un ariete de la nación. Vamos a ver ahora con la nueva conducción que asumió, con Esmeralda Mitre, ¿no? Ah, ¿viste? Es cierto eso. Y cagamos ahora porque... Entra en el directorio. Ahora que asumió en Meralda, ¿qué hace? ¿A vos te avisaron algo? Bueno, bueno. No, no. Yo respondo a Mauricio. A mí, yo no sé. Es línea Macri. Mi jefe Macri. Mi jefe Macri, ¿viste? Cuando, no sé, ahora que no está Macri. Cualquier cosa decirle todo que sí. Claro. Yo sé. Ok, Mauricio. Yo sé. Pero pará. Vos como dueño de la nación, Mauricio, ¿vos permitiste esto que llegue Esmeralda Mitre? Sí, sí, se nos descontroló. Es como un parés de juntos por el campo. Claro, claro. Sabemos quién conduce, ¿no? Bueno, ahora el poder está en manos de una mujer, la nueva líder. Así que... Qué bárbaro. Hay que seguir esa línea. Mirá, vos estás todos encolumnados ahí. Yo hago lo que vos me digas. Vos y... Y Lucas. Y el resto. Ayer Esmeralda Mitre. Viviana, muy bien. Viviana, muy bien. Viviana, te gusta. Viviana, vente, y sé dónde está el... Y vamos por ahí. Ah, mirá vos. ¿La vista Viviana, qué bien que está? Sí. Gracias, gracias. Qué divertida. Sí. ¿Te gusta? Ah, porque la rescató él al aire. No, yo no la rescaté. No, nadie la rescató. No, bueno, pero están ahí juntos. Ella se rescata sola, ¿no? Dan como buena dupla. Qué dupla, ¿no? Gracias, gracias. Igual también me gusta cuando lo hacías con María Laura. Sí, también, también. Muy bien. También con Bajul hacemos el pase. ¿Para lo que es trabajar en equipo? Menos con Fayma. Bueno, no me dice nada, pero le... ¿Cómo le gusta? Le gusta, le gusta. Si me pide Esmeralda Mitre tu teléfono, Johnny. El mío ya lo tiene, hablamos muchas veces. Ah, ¿ya hablaron? Sí. Ah, bueno, bueno. ¿Te contó audios? Yo con Esmeralda la mejor. ¿Viste cómo se acomoda? Siempre fuiste mitrista. Sí. Yo soy mitrista de la primera... De la primera... Esmeraldista. De Bartolomé. De Bartolomé. Sí. Es muy divertida Esmeralda, ¿eh? Sí, sí. Tenés que llevarla. Cuando ella quiera. No, ahora igual es un riego. Pero no has dudado, Johnny. Vamos a pasar unos días. Sí, sí, no. Con calma. Bueno, todo se acomoda. Pero sí. Los tiempos. Y ahora, Fantino, Ale, llegaste a Canal 9. ¿Qué hacen, Grosos? ¿Cómo están? Qué bueno. Ale, qué bien que estás en Neura. Qué bien que está Neura. En realidad ahora está en Europa. Está paseando. Estoy en la isla de Capri, ¿eh? Qué lindo, Cali. Qué lindo, Cali. Ah, no conozco. Que se pone lindo a la noche cuando se van los turistas. Estoy con Connie, así que... Connie, le mandamos... Recomendame un lugar. Recomendame un lugar para ir. Willy, vos que sos un gladiador, un tipo que sabe todo, que siempre estuvo ahí con esa vocación de viajero. Sí, siempre. Hacía tours. A mí me gusta mucho. Sí, sí, me gusta mucho. No recuerdo, pero hay lindos lugares en Capri, maravillosos. Son divinos. Son divinos. Nos vale todo 40.000 dólares en cada eso. Está todo barato. Todo accesible. Sí, sí, sí. ¿Aceptan patacones? No creo, no creo. Depende. Eso tampoco. Aceptan todo. Fuiste a dar la vuelta a la isla en el barquito y todo eso con Connie. Estuve haciendo un torcerito ahí. No, pero pasé por Napoli también. Ah, claro. Ah, qué lindo. Maradona, me imagino. De lo que es toda esa iconografía del Diego, se me cayeron las lágrimas. Los pibes tienen tatuajes de Maradona, es increíble. Adiós. Adiós. Sí, sí. Ale, qué bien viste lo de Milay, te lo quiero decir, ¿no? Porque... No, en serio. Hay que... Bancó la última semana full, ¿eh? Sí. Pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que soy el Bernie Neustadt de Javo? ¿El Bernie Neustadt de Javo? No, no, no. No sé si tanto. No, bueno. Yo no lo quiero llevar a esos términos. Lo que digo es que lo viste. Lo viste. Pero bueno. Fuiste uno de los pocos periodistas. ¿Sabés lo que me dijo apenas me vio? Me acuerdo que estábamos en el estudio de animales. Estaba Pablito Rossi ahí. Pablito. Esa mesa de animales. Estaba Edu. En mesa. ¿Quién más estaba? Colocaste a varios. Berenstein. Berenstein. Estaba Expert. Uh, el profe Expert. Pero ¿sabés por qué me sorprendió? A mí me encantaba cuando me invitaban a esa mesa. Sí. Fue al hueso. Me dijo... Carnota. Odio a Keynes. Me dijo. Odio a Keynes. Sí, claro. Así, antes de presentar. Ah, eso fue al principio. Odio a Keynes. Odio a Keynes. Ese fue creo el primer programa que fue él que ahí explotó. Ahí empezó todo y me agradeció la otra vez. Y bueno, a tu viejo también lo recordó, ¿eh? Sí, a mi viejo también. Que lo invitaba mucho. Sí, a tu viejo lo invitaba. Juan Penal. Ahora, el domingo pasado, en el programa del periodista Roberto García, se mostró... La mirada. Exactamente. Le damos bien Canal 26. Gran programa. Como sabe todo. El gran abrazo de Albertito Pierri, ¿eh? Mi gran... Oh, otro. Mi gran maestro. Hablando de dueños de medios. Pero él puso al aire, aparentemente la primera vez que Milley estuvo en la televisión, que estuvo con Mariano Grondona, presentándose con Diego Giacomini. ¿Milley? Se presentaron Milley y Giacomini con Mariano Grondona y Pablito Rossi. Qué va, un joven Pablito Rossi, ¿no? Se pueden presentar, le dijo, se pueden presentar, le dijo Rossi. Y él dice, bueno, yo soy Javier Milley. Pará, pará. Esta es la de Rondona, claro. Pará. Vos me estás diciendo última etapa de Hora Clave, Canal 26. Última etapa. Última etapa, exacto. ¿Qué programa Hora Clave, por favor? Sí, señor. En el Canal 26. ¿Aspician este programa? Sí, señor. Y ahí estaba Milley y dijo, yo soy Javier Milley, soy profesor de Economía, este es mi socio Diego Giacomini. Ahí se presentaron. Sí, sí, sí. Después se pelearon, pero... Sí. Qué raro. Pasaron. Qué raro, Javier. Giacomini está esto de votar Miriam Bregman. No, 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 no. Ahora lo está defendiendo. Giacomini no lo quiere mucho, pero dice que hay que votarlo. Ahora lo está defendiendo. Ahora lo está defendiendo. Cambió, se ha cambiado. Sí, sí, claro. Se ha cambiado. Ese economista, pero no volumen. Ah, mirá, mirá. Sabés que te quería preguntar. ¿Viste lo que dice Marcelo Bonelli? Tremendo lo de Bonelli y Carlitos. Marcelo Bonelli lo dice. Contale, contale, Willy. Contundente. La semana que viene, Patricia Bullrich presenta a Carlos Melconi. Bomba. Como su ministro de Economía. Es muy probable que no pasen, entonces. Bueno, no, no, no. Ayer lo dijo en el programa nuestro. Exactamente. A ver, lo dijo, pero no lo dijo ante tu pregunta, Luca. No, no, vos le preguntás. Tan incisiva como siempre. Sí. Vos le dijiste y ella dijo, bueno, el lunes me reúno. Porque hoy Patricia presenta el equipo y no va a estar Melconian. Entonces le preguntamos, ¿por qué no va a estar? Pues está de viaje, dice. Por la semana que viene, ¿vas a anunciar algo? No, está confirmado. Melco, ministro de Economía, si Patricia es presidente. Ahora, mirá, Carlitos, acá Bonelli dice, Melconian insistió en que como eventual ministro tendría que controlar la FIP, la aduana y el Banco Central. Sí. Sí, boludo. Y el Ministerio de Producción, pido también. Pero no está cerrado, dice Bonelli. ¿Qué más querés? No está cerrado. ¿Querés el Banco Central? Está Luciano Laspina, que es un pibe bárbaro. Esta vez no es Banco Nación, solamente. Ya está, ya me hicieron el cuadro, me pintaron. A mí me dijeron que usted llamó a Patricia y le digo, yo asumo, me quedo con todo, pero me quedo con todo. Manejo el Central, el Ministerio de Producción. No me hagan la gran Marquitos Peña. Ya la viste vos, Carlitos. Es más que un ministro, entonces. Bueno, no me hagan la ministro. Claro, bueno, pero Patricia no es Marquitos. Bueno. Por eso, por eso. Esperemos. Igual le dejan los países. Miren, el gato está de arriba, mira. ¡Eh! A mí le gusta meterse. ¿Qué quiere ser el Lopetei de Patricia? ¡Eh! ¡No, mira! ¡No! ¿Qué pasó, Carlitos? Ministro de Economía. Exacto. Primero. Primero. Ministro de... Hacienda y Financias. Y ya es un montón igual, Pedro. Ministro de Economía, de Hacienda y Financias. Bueno. Y producción. Dame la botonera. Ah, Sant'Angelo. ¡Dale! Sant'Angelo. Sant'Angelo para el Banco Central. Eso están diciendo. Ah, Enrique. Está Enrique, Seguach. Está Daniel. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo conocí! ¡Lo conocí! ¡Lo conocí! ¡Claro! Bueno, vamos por ahí, güey. Pero ¿qué país le deja más? ¡No puedo! Está bien el pibe Lacunza, güey. El pibe Lacunza. El otro, no. La Pina, la Pina. La Pina. La Pina, la Pina, sí. Mala Pina, me suena. Mala Pina, no. No, no. Mala Pina, no. Está bien, ahora entra él bailando. ¿Y Pestañiela? ¡Ah! ¿Barazada de gemelos? ¿Cómo sabés todo? ¿Qué le pasó a Pestañiela? Está embarazada de gemelos. Pero terminó en el hospital, haciéndose... No, ella subió un TikTok de como fue que se enteró. ¿Viste? ¿Viste como te da tanto? Me parece que Tiago medio se borró un poco. ¿Quién es Tiago? El novio de ella, el que era el participante de GH. La embarazó, bestia. La embarazó. Pero esperá, ¿van a separar y se borró el pibe? Y no sé, fue raro porque ayer ella en el streaming anunció todo que estaba embarazada de gemelos, pero no quiso hablar de Tiago. ¡Oh, qué feo! Pero perdón, pero... No sé. Pero Carlitos, con los bolonquis que hay en la economía, vos también estás metido ahí. Esos pibes no pueden quedar sin sustento. Tienen que generar todo el tiempo. Santi, dejame decirte algo. Este debe ser el gran hermano que más contenido ha generado, más conversación. ¡Qué bien! Feliz de generarle contenido a América. Sobre todo. Agradezca a América, ¿eh? Gracias. Marcelo va a tener que decir, ¡gracias, Santi! ¡Gracias! Y porque hay varios ex-ermanitos que van a estar en el bailando. ¿Alfa va a estar? Alfa no. No está confirmada. No está en polémica. Alfa tiene unos bolonquis bárbaros, ¿no? Sí, estuvo el otro día le dio la alcoholemia. Le agarró la alcoholemia el otro día. No, no, pero va a estar Daniela, va a estar Romina, va a estar... ¿Romina cuál es? Ah, la aquí, la aquí, la... No, perdón, Daniela no. Va a estar Romina, que es la que era diputada. La ex-diputada. Va a estar Coti, la correntina. Coti, Coti. Qué linda que es Coti. Va a estar el Conejo, que era novio de Coti, pero se separaron. Ahí ya me empecé, María. No, Julieta no va a estar. Juliana, que le decían Tini, porque supuestamente le parecía a Tini. Nada que ver. Ah, no, nada que ver. No, yo te sigo... Pesa el doble, además. Te sigo con Alfa, te sigo con Coti, esta Pestañela. Pestañela. Y hasta ahí llegamos, me parece. Y Julieta ahora estrena en Coqueluche. Ah, Julieta Pollo. Pollo. Esa desconocida. Ahí la que más la pegó es Julieta, ¿no? Porque está laburando por todos lados. Julieta la pegó, estuvo en Fuerza Bruta. Bueno, ella venía estudiando también mucha actuación y todo. Pero el anuncio de Daniela fue raro ayer en el streaming. Estaba como muy angustiada, lloraba, pero dijo... Pero está embarazada. Y de gemelos. Es lindo. Doble. Pero bueno, estaba contenta. Es un montón. Veremos qué dice de su relación con Tiago. Una cosa de que cuenta Marcelo hoy, Marcelo Bonelli. Sí, habría que preguntarle, Marcelo, cómo se resuelve el bronqui este de Melconián, Las Pinas. ¿Qué sabés ahí? Complicado todo. Mirá lo que cuentan los saqueos. Dice, Axel fue reprendido por intendentes y reprochó a Aníbal. Todos coleccionistas de fracasos, dice Bonelli. Cristina está aterrada y exclama, parecen todos pelotudos. ¡No! ¿Eso dicen? Eso es enojo o no, Marcelo. No sé, qué sé yo. Marcelo. ¿Qué pasó ahí? Sí, no, ya los gritos no son enojo. Estás preocupado porque dice, si nos quedamos solo con Axel resistiendo a la provincia, nos come los piojos. Nos come los saqueos. No. Encima está medio ahí colgado de Sergio Berni, como algo que no... Ayer vino Berni. Este, gran panelista, ¿eh? Sí, volvió a sus tiempos de panelista. Un comentarista espectacular. Sí, discutimos con Berni, fue el programa siguiente. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Dijo, fue muy efectiva su tarea. Pero salió a bancar a Mila y también Berni, ¿no? Sí, sí, no es nuevo, ¿no? Bueno, por eso, hay mucho que ya... ¿Qué está pasando acá, Marcelo? Lo que está pasando es que ya mucho intendente y mucha segunda línea del gobierno está diciendo, bueno, a ver cómo nos acomodamos. Claro. En el 2001 había que poner ese trajecito progre. Ahora somos todos, viva la libertad. Claro, somos todos de derecha. Sí, sí. Son todos empresarios. Por eso. Imagínate que... Están viendo dónde invertir la que tienen en groncho, ¿no? Sí, sí. Hacia dónde va. Pero qué fuerte lo que dice Cristina, dice que son todos pelotudos, ¿no? Es muy fuerte esa frase. Son todos... La correcta que dijo... Sí, a ver, la verdadera. Son todos eunucos. Eunucos. Eunucos de que no tiene testículos, digamos. Dirijo una manada de eunucos, es lo que dijo. Ah, peor. Sí. Le falta un huevo, claro. Que es solidaria siempre. Como que son cobardes. Después de perder las elecciones. ¿Y ella dónde está? Por eso, muy solidaria. Claro. Aparentemente, ella va a estar así guardada hasta... No, no gana. Hasta no gana. No gana. No gana. Por ahí le pega con la domiciliaria. No, no, ¿cómo? No gana con ni Santa Cruz, gana. Domiciliaria. Cuéntale. Claro. Ya. Pega a tovillera y le pega a derecho. No, no creo. Y queda afuera en toroquilombo. No creo. Porque lo que viene no es fácil, ¿eh? Pega a tovillera. Es difícil. Pega a tovillera es lo mejor. Supongo que fuera de Marcelo de la tovillera. Pero hoy en día, pega a tovillera es lo mejor que te puede pasar. Te queda encerrado en tu casa. Pues, pero están presos. Bueno, ven en peor. Delivery de Rapa Nui y ya está. Y ve Netflix y se vaya toda la puta a los palitos. No, Marcelo. Marcelo. Pero eso no está bueno estar encerrado en tu casa. Yo lo que te digo, Johnny, se está picando. No solamente con este tema de los Brics, que no se sabe quién está con quién. Urnequian estaba contento. Estamos, bueno, ayer. A ver, estaba contento por su pollo. Dijo, hay que estar con tu esposa y con tu amante. Sí, no fue muy raro. El audio ese es terrible. ¿Lo tenés? Escuchá, escuchá Urnequian. Es Urnequian el verdadero, ¿eh? Hablando de los Brics. Urnequian, ¿qué piensas de la posibilidad de que Argentina esté dolarizada? Ah, no me gusta mucho, pero puede ser. La podríamos hacer con yen o con otra moneda, no sé. Pero creo que el camino de la dolarización va a tener una respuesta más rápida en cuanto al ordenamiento, digamos, financiero. Buscar, mejorar nuestra moneda va a ser un poco más difícil, costoso y sacrificado. ¿Y qué opina el ingreso potencial de la Argentina a los Brics? ¿Cómo? A los Brics, el ingreso de la Argentina a los Brics. Lo veo bien, no me molesta. A mí en lo personal, ¿no? ¿Pero puede empiojar la relación con los Estados Unidos? No, que va a empiojar nada, que va a empiojar. Vos podés ser tu señora y tu amante, negro, tranquilamente. Ah, bueno. Contenta la señora. Ok. Me parece que no tiene el día. No, no, no tiene esposa. No tiene el día. Pero, ok. Está bien, pero en este caso, ¿cuál sería la señora y cuál sería la amante? Estados Unidos la señora y China la amante, me imagino. Va, no sé. Está opinado. Este es el rey león. Este es el verdadero rey león. Está opinado. Este, más que el rey león, este es el dueño del zoológico. No, este va a ser el verdadero rey. Me metan todos los animalitos. Este va a ser el verdadero rey león. El que caza en el zoológico. Era el jefe de Milenio, ¿no? A veces se pone de moda un león, a veces se pone de moda un oso polar. ¿Te imaginas? El que está atrás de la boletería. Ah, Eurne. Siempre el mismo. Bueno, hoy voy a echar un mini. Ah, no es claro. Hoy me levanté con ganas de echar un mini. Escucha, escucha. Ahí está Eduardo, mira, se levantó. A ver qué hago hoy. Ah, me voy a llamar a Javi. Bueno. Mirá, ¿quién es este? ¿El rey león? El rey león, la música del rey león. Qué bonito, qué lindo. El ciclo de vida. Ahí es cuando coronan a Simba, ¿no? Claro. A Simba. Este va a ser. Ahí tenés cuidado porque Scar es el que viene de atrás y después lo mata el león. Claro, que están todos los animalitos celebrando. Sí. Hay que tener cuidado con... Todas las flores, las faunas. Que es el hermano del... La cuna matra de esta. El hermano del rey león. ¿Saben que es una parodia de Hamlet, no? No, no sabían. ¿No sabían eso? No sabían. Claro, el rey león es una parodia de Hamlet. Mirá vos. El hermano de Hamlet que lo mata para quedarse... Ah, mirá vos. Tremendo. ¿Quién se... Scar, quién sería? Cristiano Ratazzi. Si nos habrá traumados a ese... Lo que lloré. No llorás mucho. Está muy barato. ¿Cómo lo viste? Por la manera que está Cristiano. ¿Cómo lo viste, Cristiano? ¿Está Cristiano? ¿Cómo lo viste a Miley ayer, Cristiano? Bueno, lo vi muy bien. Me parece que está en el camino correcto. Y es por el lado que tenemos que ir. Cristiano. Y adoptar una moneda mínimamente estable porque el peso no lo pide a nadie. Vos siempre estuviste contra la inflación. Siempre contra los políticos inflacionarios y que nos dejan un dólar que está demasiado barato. Oye, ¿a qué te estás dedicado, Cristiano? ¿Cómo es un día de tu vida? Están un poco caros los autos, Cristiano. Y bajame el fiat un poquito. O sea, ya no somos presientes. Y bajan los impuestos a regulaciones. Los impuestos. ¿Por qué no bajan impuestos a regulaciones? Tienes razón. No, un día de mi vida recién acabo de desayunar. Bien, está bien. Bien de la mañana, está bien. Con dos chicas. No, no, Cristiano, por favor. Toma el sol. ¿Qué estás en un yate en el Mediterráneo, no? El verdadero quién pudiera. El verdadero quién pudiera. Verano para mí es las 24 horas, los 365 días del año. Es que hace Italia-Argentina al revés. Nunca vive el invierno. Siempre esquiva el invierno. Claro, qué lindo. ¿A qué hora comes y más o menos qué vas a comer hoy? Hay que comer todo el tiempo. Picar todo el tiempo. ¿Quién pudiera ser la tachia? Además, como alguna vez me dijo Cristiano, me dijo, si no estás en la mesa, estás en el menú. ¿Es así o no, Cristiano? O sos comensal o sos el plato. Exactamente. Qué buena frase. O estás en la mesa o estás en el menú. O sos comensal o sos el plato también es muy buena. Qué buena frase. Bueno, saludamos. Sí, así que nada, hay silombo con Paraguay. Tremendo. Ah, me hiciste acordar. El video, el video, terrible. Mirá, hoy vamos a hablar con el presidente de Paraguay y una nación más. ¿Verdad? Diario La Nación de Paraguay. Grosera falta de seriedad de autoridades argentinas. Epa. Massa vino, mintió y se fue. Vergonzoso actuar. Eh, ¿qué pasó? ¿Estás viendo, Willy? Claro, por supuesto. Dice, el ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, encabezó la delegación que se reunió con el presidente Peña, en la que trataron el conflicto por el cobro del peaje ilegal en la hidrovía. Sin embargo, la visita fue una farsa, ya que las autoridades argentinas pisotearon todos los acuerdos a los que se había llegado. Está pesado el clima, sobre todo ahí en Corrientes, hay una isla en Corrientes, la isla de Corrientes, pero el río de Paraguay, un lío bárbaro. Es un papelón esto, hermano. Bueno, pero lo compensamos con que ahora entramos a los Brics. Ah, claro. Pero en Paraguay no están los Brics. Ah, claro. Mirá qué quilombo que armaste. Bueno. A ver, Uruguay son nuestros hermanitos menores. No, no. ¿Y esto qué son? Nuestros albañiles. No. ¡A loco! No, pero ¿cómo va a llenar? Se va a armar un quilombo. No, no. No, no. No, no. No, no. El mini, ¿te das cuenta? Está mal, Maza, está mal. Está en un momento. Está mileizado, está mileizado. Esta semana fue como, ¿no? Hay muchas elucuraciones, Camila. Hola, Carlos. Tiene que poner un poco de claridad. Están todos los candidatos girando. Es raro. Es tan raro. A Patricia la vi anoche, que ahora es la madre de todos los argentinos. Sí, es la madre de la República. Están buscando el discurso. ¿Quieres ser mamá? Bueno, sí, claro. Patricia Niro dice, buen finde. Carlos, te estoy escuchando. Un beso grande. Marcello dice, buen día, amigos. Hace tanto frío que nos estamos levantando con las manos, con los guantes puestos. Buen finde. Mirá, es de Mar del Plata. 12 grados. Tampoco hace tanto. Está muy enfrío. No, pero a Mar del le va a hacer más frío. Yo recomiendo dormir vestido. Yo me pongo un buzo. ¿En serio? Siempre duermo con pantalones largos. Sí, como Nelson. Sí, medio. No, Nelson duerme con traje. Por eso. Yo recomiendo, después de correr, Por ejemplo, el outfit de gimnasia. Con todos los pantalones transpirados. Un asco. Un olor a puma va a quedar ahí. Terrible. ¿Viste que se bañás así? Sí. No, por Dios. ¿Qué haces? Es un feedlot. Te reí. Una persona totalmente, nada, que elegante. Qué pobre Carlos. Se atentó. Se atentó. Se acordó. Sí, sí. Yo lo veo corriendo en los bosques de Palermo siempre, Carlos. Siempre, siempre. Que va con los auriculares, habla, rosquea hasta cuando corre. Carlos y la mesa, gracias por alegrarnos en los pases de la mañana y la tarde. Desde Berazategui. Los saludamos. Muy bien. Alfonso Bámela y Luisa Calauntura. Bueno, Alfonso. Un abrazo al señor Bámela. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Se fue el hongo y ya está. Esto se controla, ¿eh? Sí, sí. Qué cosas. Siempre va a ser. Pablo Melone dice, saludos a toda la mesa desde Villa Puyredona. Ajá, lindo. Mira, Marcelo Albarracín dice, yo con 55 años ya duermo con pijama. Olvidá. Muy bien. Es lindo. Duermir con pijama es lindo. Y de frisa. Walter dice, los paraguayos cayeron las garras de ventajita. Atentí con esto. No. Bueno. Mirá otra de las cosas que titulan los medios de Paraguay. Dice, la incoherente visita de masa convierte en farsa sus anuncios. Muy enojado, estamos muy enojados. Está bien masa, ¿eh? Está bien. Mirá que en Paraguay hay mucho empresario también. Hay que avisarle a Sergio. Sí. Margarita dice, ¿sabías que el salmón, Carlos, es 50% sal y el otro 50% mon? Es muy bueno. Bien, ¿eh? Bien. Es un chiste para contar en Fopea, ¿no? Cortito. Una reunión de Fopea. Sirve para romper. Uno light. Claro, pero por supuesto. Buen día, Carlos. Saludos desde Monserrat. Te quiero dejar algo más que un chiste. Es una descripción de nuestra lamentable grieta. Un tipo entra en un bar y se encuentra con todos los clientes. Piña va, Piña viene, entonces le pregunta al mozo, ¿qué pasó? El mozo le dice, nada. Pusimos un cartel que decía, no tenemos Wi-Fi. Hablen entre ustedes. Ah, está bien. Está bueno, está bueno. Muy bien. A ver, Casimiro dice, buen día, Carlos, al rey muerto, rey puesto. Es la oportunidad ya que el conductor se fue para que tomes por asalto esa silla y te hagas cargo del programa. Imagínate, antes solo tenía dos horitas por semana para tus editoriales y tomando el programa tendrías 20 horas por semana, serías imparable. Muy bien, Casimiro. Uno cortito. Querido, anoche se metió un hombre en mi cama y me hizo el amor. Pero ¿por qué no gritaste? Sos una desgraciada. Y porque creí que eras vos, querido. Pero cuando íbamos por el tercero empecé a durar. No, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!